Y para caer o no al precipicio, recibimos al grupo de Baile Estrellas Latinas. Muy bien, muchachos, bienvenidos. Cuéntenme, ¿de dónde vienen? Venimos de Guarena, Estado Miranda. De Guarena, saludos a la gente de Guarena, un abrazo. Mira, y ese maquillaje se lo hacen ustedes mismos. No, nuestro coreógrafo. O sea, tú no te sabes maquillar. Sí, pero eso lo hace el coreógrafo. A ver, pues no, porque puede faltar el coreógrafo algún día y necesita maquillarse, muchachos. Nada más pregunto por eso. ¿Qué nos van a bailar? Reggaetón, reggaetón. ¿Quieren alguna posición? Para comenzar, por favor, prepárense. Muy bien. ¡Upa! Y el escenario del precipicio es de ustedes a partir de ahora. Por ahí, sigue ahí. Ah, que te espero. Por ahí, sigue ahí. Ah, que te espero. Por ahí, a seguir ahí. Ah, ay, a seguir ahí. A que te espero. A que te espero. Sigue el huevo. Red, clear, clear, clear. Aquí en la hoja. Red, clear, clear, clear. Red, clear, clear. ¡Suscríbete al canal! ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¡Felicidades muchachas! ¿Al público le gustó, verdad? Dicen que no cae, pero hay que esperar. A ver qué dice el jurado. ¡Chacalito! Al Chacalito parece que le gustó. Bien maquillados, muy bien el baile. Falto yo en su grupo. Bueno, ya saben, si alguna de las muchachas decide salir del grupo, llaman al Chacalito. Vamos a ver mi princesita preciosa que dice. Además, además son paisanos. ¿Paisanos de qué? Son de Guatire. Ah, mi nombre es Gumercina Grunó, preciosa, ni princesita, ni ninguna mamarrachada que se te ocurra. Te agradezco, nos respetemos y mantengamos la distancia. La tengo loca. Tú demasiado vieja para la gracia. El Chacalito quiere bailar en todos los grupos que ven aquí un señor, un ser que no baila ni trompo porque hace años que perdió el guaral. Yo no entiendo qué ofreceder es la de él. Doña Gumercina, una pregunta que yo le quería hacer desde hace rato. ¿Ese vestido, qué chacalito, era suyo? ¿Este? Porque tiene como muchas flores. Sí, se parece a una tela que yo compré para hacerme un traje y más nunca la encontré. Creo que se lo puso él este día. Por saber nada más. Muy masculino el traje del Chacalito. Oye, una cosa. De verdad, mira, chévere. Yo prefiero que los muchachos antes de Andapar andaban abondeando. Prefiero que se dediquen a estas cosas. Lo que sí le voy a decir es una cosa. Me parece un poco exagerado el nivel de la falda de las niñas. Creo que deberían de bajarla un poco. Gracias. Oye, Gumercita, por favor, ya. Vamos a ver qué tiene Juanga que decir peluche en mano. Esto, como podré observar, es un león que representa a los leones del Caracas campeones. Y también... Vamos a escucharlo, por favor. Oye, hablando de eso, se llama... Él se llama Leo, como tú. Además, yo siempre lo llamo él en inglés. Así que te voy a decir Lion. ¿Te gusta Lion? Ya no es lobito, ahora es Lion. 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 Está bien, Lion, pues. ¿Te gusta? Bueno, los niños bailaron muy bien, perfectamente. Me parece una cosa tan... Impresionante. ¿Te pareció qué? ¿Te pareció qué? Impresionante. El merequetengue que hacen los chicos me gustó. ¡Me dalo! ¡Me dalo! ¡Me dalo! Una cosa así decía, ¿no? Impresionante. Muy bien, los felicito. Vamos a ver qué dice la cosa. Sí, no, yo me voy a pasar de aquí porque llegó el momento de recibir a quien decide si caen o no. ¡El infernal! Vamos a ver qué de ustedes pasa. ¿Quién va a pasar al precipicio? Muy bien. Aquí en el punto, señores, representación del grupo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Muy bien, muchachos. ¡Felicidades! Ya tenemos los primeros clasificados. Y al regreso de esta pauta, mucho más en el precipicio reforzado. ¡Ya venimos! ¡Óyeme, yo soy más tigre que uno! JariYaki.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!